Esto estaba lleno, Varón, claramente estaba lleno de basura, un sitio abandonado. Venía con esta problemática casi 20 años. Nadie se había abocado a ayudarnos, a colaborarnos, hasta que llegó la alcaldía. Ahorita estoy muy contento y estoy asombrado en cómo quedó esto aquí. Esta cancha se hacía falta aquí para los muchachos. Es un sitio donde recrearse, donde jugar. Y nosotros somos muchachos, hasta uno mismo puede venir para una tardecita. Es bueno que hicieron esta bendición aquí. Me siento gozoso, de ver que los niños corren para acá, están jugando, se ve un sitio que se ve agradable. Es verdad, entre comunidad y alcaldía, entre todos lo podemos lograr juntos. Niños, grandes, adultos, todos podemos. Durante tres días estuvimos recuperando este espacio, que era un playón de desechos sólidos. Hoy, gracias al aporte de la comunidad, de la empresa privada y de la alcaldía de Maracaibo, de la mano de nuestro alcalde Rafael Ramírez, podemos decir que este es un espacio recuperado para la gente, recuperado para la diversión de los niños, para el entretenimiento de los adultos y para proteger el ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!